Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo chicos Porque el día de hoy gente traemos un video que ustedes me estaban pidiendo bastante, todos me estaban diciendo Android tráelo por favor, tráelo por favor y de que se trata este video, les enseñaré chicos, o sea tan nervioso estoy Porque está super épico lo que les traigo el día de hoy, les enseñaré como tener ropa completamente gratis Para que ustedes la tengan y pues puedan personalizar su avatar, yo sé que quieren tener avatar super chulos Y pues que se miren bastantes pros, la verdad es que a todos nos encanta y pues obviamente a la hora de que estén agregando amigos Que miren, oh mira, tiene un avatar bastante chido, o cuando te metas a los juegos ser la sensación Porque tu avatar va a estar bastante pro, yo sé que todos queremos tener un avatar perrón Y pues el día de hoy se los traigo para que todos ustedes pues tengan accesorios gratis y pues de todo O sea no solamente pancamisas, pantalones Y bueno chicos sé que les encantará este video, pero, 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 pero que no se les olvide gente de que ustedes van a estar viendo el video tal que así Dejen su like todos ahorita mismo, revienten el botoncito de likes, deja tu like ahorita mismo en este video Y pues ayudenme todos dejando su like y que no se les olvide suscribirse al canal para no perderse todas las novedades Puesto a que aquí chicos no solamente traemos estos videos sino que también traemos los promo codes, todos los promo codes cuando están saliendo Ya saben para los que no sepan que son los promo codes son ítems gratis que Roblox regala mediante un código Promo codes, traemos los ítems gratis, traemos las actualizaciones, novedades, noticias, eventos y de todo chicos tutoriales La verdad es que sé que si se suscriben no se van a perder todas las cosas épicas que están saliendo en Roblox Así que pues suscríbanse todos al canal, no les cuesta nada y pues forman parte de esta gran familia Además chicos pues no se van a perder todas las novedades Así que bueno, ahora sí comenzamos con este video, sé que les encantará y pues ahora sí comenzamos Y bueno chicos, una vez comenzando pues lo que tienen que hacer para tener estos ítems Es, eh, ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción chicos Les voy a dejar en la descripción y en los comentarios va a decir un, 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 un link Va a decir, igual que este va a decir pero va a decir ropa aquí o ropa gratis aquí Ustedes le van a dar click, se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios del video que están viendo ahorita Le dan click y nos va a mandar esta parte aquí en Gaming Tech Ya saben ustedes chicos que esta página está súper padre Trae todas las novedades de Roblox, eh, promo codes nuevos, eh, tutoriales, de todo Incluso pueden ver acá que también tiene un tutorial de la lista de los comandos que existen en Roblox La verdad es que están súper épicos, así que es una página bastante pro Pero, eh, los va a mandar directamente un artículo que sé que les interesará Este artículo se te enseña a, eh, pues conseguir la ropa que el día de hoy les traigo Y pues ustedes simplemente como les digo lo van a tener en la descripción Le dan click, los va a mandar este artículo Y aquí solamente bajamos, bajamos, bajamos Y aquí encontraremos todo este tutorial Obviamente yo les recomiendo que lo lean Ustedes no se vayan sin leerlo que en serio les va a enseñar bastante Yo pues ya lo leí, así que Pues vamos a seguir bajando, seguir bajando, seguir bajando Y aquí como pueden ver Encontramos estos cuatro botones Si tú quieres camisas Pues le hacen el botón de las camisas Y te va a mandar a la sección de camisas gratis de Roblox Como pueden ver aquí estamos en Roblox Y pues está la sección de camisas gratis Si es el caso que a ti te gusta una camisa Por ejemplo esta Pues solamente le das click O yo ya la tengo Pero pues ustedes seleccionan la camisa que a ustedes les guste Por ejemplo, no sé, esta Aquí hay bastantes camisas Pero, por ejemplo, no sé Es que todas están chilas A ver, por ejemplo esta Y esta no la tengo Le dan obtener Y pues ahí se te agrega A tu cuenta de Roblox Y pues ya solamente si te metes a cada avatar Pues ahí la vas a tener Miren, ahí vamos a tenerla Igual chicos Pasa si tú le das click al botón de pantalones Pues te va a aparecer todos los pantalones Sea tanto para mujer o para hombre Que están disponibles en Roblox Para utilizarse Incluso por acá podemos ver un short Con unas zapatillas La verdad es que está bastante pro para un avatar Y también si le damos al botón de accesorios Pues nos va a mandar aquí donde están todos los accesorios de Roblox O sea, son bastantes Son, hay ropa Digo hay ropa Hay, pues bueno Hay accesorios Por ejemplo Sombreros Camisas Gorras Digo gorras Camisas no Pero hay bastantes cosas Incluso está esta botón Esta consola de Roblox La verdad es que está súper épica Canjela Si no la tienen canjeada Esta se ve bastante exclusiva Y yo creo que después ya no va a estar disponible para canjearse ¿Ustedes qué opinan? La verdad se me hace un accesorio bastante perrón Es como la consola Pero de Roblox En vez de que sea un Xbox o un Playstation Es una Roblox Pero bueno chicos También tendrán la sección de paquetes Usted le da click al botón de paquetes Y los va a mandar a todos los paquetes que hay en Roblox Esto está súper chido gente Porque si ustedes seleccionan un paquete Por ejemplo Seleccionan este paquete Si tú agarras este paquete Que yo ya lo tengo Y lo agarras Te va a dar la camisa Los pantalones La cara ¿Cómo se llama? El pelo Que tal vez en la sección de camisas gratis No estén estas O sea no esté esta camisa Y pues la verdad se los recomiendo mucho Para que agarren ítems Por ejemplo Si agarras esta Te va a dar Si agarras esta Pues te va a dar Pues los lentes Y la ropa Y todo eso Para que personalices aún más Y tengas más accesorios Incluso también acá está Este robot basura Que la verdad está bastante épico Y pues es un robot Que también puedes seleccionar Por ejemplo Sus pies O su torso Y hacer un avatar Pues combinar avatars Que es algo que se puede En la sección de avatar En Roblox Y pues nada chicos La verdad es que está súper épico El artículo lo van a tener en la descripción Y eso no es todo chicos Ustedes están viendo Y se van a la página Que como les digo Ya saben La tendrán en la descripción Y pues ya que estén aquí Arriba de estos botones Te dice que si quieres conseguir Robux Dale click aquí Ustedes le dan click Y los va a mandar A este tutorial Donde te enseña a conseguir Robux En Roblox La verdad es que está súper bueno Te enseña de todo De todo Ustedes van a ver O sea aquí pues Lean el tutorial obviamente Leanlo Es un tutorial bastante bueno Y pues te enseña de todo O sea Te enseña En ítems Que por venderlos Te dan Robux O sea si le llevas a Roblox A venderlos Te dan Robux Te enseña la sección de reclutamiento El cual pues Es una sección de Roblox En la cual pues Están solicitando personal Por ejemplo Hay personas que están pagando De 50 a 70 mil Robux Por un escriptor Madre Uff Están pagando bastante Y pues aquí como pueden ver Dicen que están pagando 6 mil Robux Por un escriptor también O sea Aquí te manda De todos los trabajos Hay personas que solamente Necesitan que compartan Su juego Que si quieres formar parte De las personas Que están desarrollando Tal juego Y como ya saben En Roblox Hay muchos particulares O sea No todos los juegos de Roblox Son de Roblox Sino que hay muchas personas Que están desarrollando juegos Y pues la verdad Es que ganan bastante Miren Aquí hay una persona Que dice Necesitamos a un diseñador De ropa Le pagaré De 7 mil 500 Robux A De Uff Dice de 15 mil A 7 mil 500 Por persona Miren Madre Y pues nada chicos Aquí pues pueden encontrar Trabajos de todos Ya saben Lo tendrán en la descripción Para que también O sea Arriba de los botones Van a tener este artículo Que la verdad Está sin duda Bastante chido Y pues también Si le dan al botón rojo Que está ahí abajito Del artículo ese Los voy a mandar Todavía otro tutorial Y más largo Donde te enseñan también Para conseguir Robux Y pues eso no es todo Si ustedes se van A este tutorial Donde pues Es este tutorial Si se van a los tutoriales De cómo conseguir Robux Y se bajan hasta abajo Y agregan su comentario Aquí Ponen su comentario Solamente tienen que poner Su nombre de Roblox Nombre de Roblox Otra vez Correo electrónico Donde se te pueda contactar Y en web El link de tu perfil De Roblox Lo comentas Y pues Aquí como pueden ver Oh madre mía Miranda Que acabo de comentar A las personas Que estén haciendo eso Chicos Les vamos a estar Mandando Robux Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador Del canal Y pues En este caso Pues yo me voy a ir A mi grupo de Roblox Para que ustedes miren Yo tengo un grupo de Roblox El cual se llama Android Facito Followers Que siguiendo los trucos Que Gaming Tech Pues tiene De cómo crear Cómo crear ropa Todo O sea Tiene muchos tutoriales Yo les recomiendo Que vayan y chequen la página Que se van a sorprender En el video de ayer Les traje un video ayer En donde les enseñé ese De cómo ustedes pueden Conseguir ropa Digo Vender ropa en Roblox Diseñar tu ropa Y todo eso Y pues Ustedes se meten aquí Le dan los tres puntitos Configuración Y pueden ver De que mi grupo de Roblox Solamente Tiene Cuasi cuatro mil Robux Y tiene mil setecientos Robux Pendientes O sea Madre mía Y pues nada chicos A todas las personas Que vayan a esos tutoriales Y comenten De que vienen Pues ahí Buen artículo Y que lo comenten El día de hoy Que vayan ahorita Y lo comenten Pues les vamos a estar Mandando Robux Así como a Marianda Felicidades Ahí acabas de ganar Marianda no estás en mi grupo Chale Únanse a mi grupo Gente Mi grupo solamente Pues se llama Android Facito Followers Así se llama Pueden buscarlo Aquí en la sección De buscar de Roblox Y le dan en grupos Y pues ahí les va a estar Apareciendo el grupo Miren tiene 800 mil Casi un millón de miembros Así que Únanse todos gente Que no se les olvide Y pues nada chicos Yo sé que ustedes Si van a estar en mi grupo Y van a ir a comentar Así que pues Van a estar ganando premios Mucha gente Comenta Y no está mi grupo Pues que esperan Únanse a mi grupo gente Para participar bien Estén pendientes del canal chicos Que el día de hoy Vamos a ser directo Al ratito Como a las 4 horas Del pacífico Así que estén pendientes Así que yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós